Pese a que ya tiene algunos días trabajando con el equipo como uno más del plantel, el delantero Juan Manuel Cavallo no sabe si defenderá o no la playera del Irapuato en el próximo clausero 2015 de la Liga de Ascenso debido a que no ha estampado su firma en su contrato. El goleador confía en hacerlo para meterse de lleno en el objetivo del equipo que entrena, el Gato Sandoval. Acá lo único que tabla es un papel, así que yo he entrenado por mí y para no perder tiempo con el equipo, pero bueno, la verdad que yo sin papel no puedo jugar, eso está claro. Cavallo, quien haría dupla en la delantera con el Apache Ariel González, es un tipo que sabe de ascensos, pues lo acaba de conseguir con los leones negros de la UDG y antes con los reboceros de la piedad. Por tal motivo la trinca no debe dejarlo ir por nada del mundo. Hay que ser muy agresivo, sobre todo, después que hay que tratar de defender bien y tratar de ser lo más eficaz arriba en ataque, pero lo que debe tener es mucho profesionalismo, sobre todo no solamente el momento de entrenar, sino las 20 horas restantes, el descanso, la alimentación, todo es parte de, ¿no? De cómo ha visto a sus nuevos compañeros, el atacante reveló que apenas se adapta a sus capacidades. Más que conversar con el profe, tengo que conocer mis compañeros, ¿no? Quien busca más el mano a mano, quien tira el balón corto, quien tira el balón más largo, entonces hay que tratar de conocer por ahí quién juega más rápido de primera, quién traslada el balón más. Son detalles que el atacante tiene que conocer. La trinca inició así su semana de trabajos de cara al debut liguero ante los alebrijes de Oaxaca, con el pendiente de la directiva de saldar las deudas que aún tiene con los jugadores. Con imágenes de Edgar Hernández, información de Omar Oseguera, Ricardo Preciado, Maggio Deportes.